Y seguimos muy de cerca lo que ocurre en Venezuela frente a lo que está haciendo el camino emprendido por la oposición para llegar al poder. Pues durante las últimas horas, María Ángeli Televidente se conoció de la detención del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, pero a esta hora Samir Castillo nos entrega detalles de este hecho que repudia a la comunidad internacional. Samir. Buenas tardes, así es, es tensionante las últimas horas que han ocurrido en Venezuela. Ya toda la comunidad internacional, especialmente los 50 países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, están exigiendo la liberación inmediata de su secretario de despacho. Veamos el siguiente informe. En su cuenta de Twitter, Juan Guaidó denunció ante la comunidad internacional la arremetida de funcionarios del SEBIN en las viviendas de su secretario de despacho, Roberto Marrero, y del diputado Sergio Vergara en la madrugada de hoy. A través de audios de WhatsApp, Marrero narra los angustiantes momentos. En estos momentos están entrando, en casa del diputado Vergara y en mi casa, un grupo fuerte del SEBIN, en la entrada de madrugada, han tomado la pared. Lamentablemente llegaron a mí, siguen la lucha, obseten, cuiden al presidente, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Me requirieron si sabía dónde vivía Roberto Marrero, a lo cual no respondí. Igualmente les repetía que estaban violando un derecho constitucional, como es el de la inmunidad parlamentaria, y que de ninguna manera tenían por qué obedecer órdenes inconstitucionales. Desde Chile, el canciller colombiano, Carlos Holmes Ujillo, pidió a toda la comunidad internacional pronunciarse para exigir la liberación inmediata de Marrero y el conductor del diputado Vergara. Reclamando, exigiendo la liberación del jefe de la oficina de Juan Guaidó y para que se preserve la vida y la integridad del presidente de Venezuela, de su señora y de todos sus familiares. Ya se está consultando y el pronunciamiento del grupo de Lima se conocerá muy pronto. Entre tanto, a la frontera siguen llegando miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En este caso, dos mujeres activas del CICPC llegaron buscando refugio y enviaron un claro mensaje a la comunidad internacional. Las últimas 24 horas han sido detención en Venezuela. Luego de conocerse el informe de Michelle Bachelet, quien alertó de la masiva violación de derechos humanos en el vecino país, causó repercusión de Nicolás Maduro, quien ordenó la colocación de más contenedores en el puente binacional La Unidad. Esta imagen, captada desde un dron, evidencia la estrategia de bloqueo con 15 de estos elementos. Ya a Estados Unidos se pronunció su enviado especial a Venezuela, Elliot Abrams, manifestó que ya habrán consecuencias inmediatas con los responsables del secuestro, como lo han denominado del secretario de despacho de Juan Guaidó. Entre tanto, se está pidiendo la intervención militar cuanto antes. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más desde Estudio. Buenas tardes.